Un día como hoy, 25 de febrero de 1707, nace el comediógrafo Carlo Goldini. En 1775 se crea el Nacional Monte de Piedad, con un donativo importante hecho por el conde de regla, Pedro Romero Terreros. En 1778 nace el libertador de América José de San Martín. En 1848 los revolucionarios proclaman la república en Francia. En 1873 nace el cantante Enrico Caruso. En 1910 el Dalai Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas del gobierno chino. En 1943 nace George Harrison, guitarrista de los Beatles. En 1986 en Filipinas el dictador Ferdinand Marcos huye del archipiélago. En 1990 se da la victoria de la Unión Nacional Opositora de Violeta Chamorro en las elecciones de Nicaragua. En el año 2000 mueren 32 personas por la explosión en Filipinas de dos bombas colocadas en un ferry. En el año 2003 en Caracas suceden explosiones en la Embajada de España y en el Consulado Colombiano. El Estado responsabiliza a militares retirados involucrados en el golpe del año 2002. En este mismo año del 2003 jura al cargo en Seúl el nuevo presidente surcoreano Romong-yung, sucesor de Kim Dae-jung. Y en Corea del Norte se reactiva la central nuclear de Jongbyon, donde se mantienen 8 mil barras de plutonio, con las que se podrían construir seis bombas atómicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!